Bueno chicos, en este vídeo vamos a analizar, un vídeo muy muy cortito, ¿vale? Vamos a analizar si esto es verdad. Es una pregunta. ¿Es verdad, de examen por cierto, que A unión B complementario es igual a A complementario unión B complementario? O sea, complementario de B complementario de A. Y hay que responder evidentemente no. Y aquí nuestras respuestas se pueden, podemos darlas de dos maneras. Bueno, dos maneras es como yo las voy a hacer aquí, pero hay más maneras, ¿vale? Una de las maneras es, por la ley de De Morgan, si encontramos el complementario de la unión de dos conjuntos, esto es igual a la intersección de los complementarios de ambos conjuntos. Y si nosotros hiciésemos las tablas de equivalencia, por las tablas lógicas, si nosotros hiciésemos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, veríamos que la unión, la unión de 0, 0 daría 0, ¿vale? Y el complementario daría 1. La unión de 0, 1 daría 1, pero el complementario daría 0. La unión de este daría 1, pero su complementario daría 0. Y la unión de 1, 1 daría 1, pero el complementario 0. Si esto fuese, perdón, si esto fuese verdad, su tabla de verdad tendría que ser completamente igual. A y B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Vale? Nosotros nos vamos a quedar, esto lo voy a hacer un poquito más detalladamente, nos vamos a quedar con esta columna. El negado, el complementario de 1, de A, es 1, el complementario de B, es 1. Aquí tendríamos 1 y 0, aquí tendríamos 0 y 1, y aquí tendríamos 0 y 0. Si hacemos ahora la unión de todos estos, veríamos que la unión de 1 y 1 sería 1, la unión de 1 y 0 sería 1, la unión de 0 y 1 sería 1, y la unión de 0 y 0 sería 0. Por lo tanto, no son iguales, no, esto es falso. Pero con simplemente, con esto, ya se podría perfectamente demostrar. He utilizado esto para que tengáis otro recurso. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.